¿Mantiene relación con algún jugador de aquella época de Miguel Herrera? Siempre hablamos así por redes sociales, ¿no? Así de teléfono que digas, ah, hablamos, no. Pero sí, con el Vite, con Cristian. Ahora estuvo en León. Sí, de entrenador estuvo allí. ¿Cómo pasa el tiempo? Lucho, sí. Alex, siempre. Así que loco Alex. Alex era un personaje, qué increíble. Cuando llegué aquí, como lo quería la gente, era impresionante. Alex Fernández. Y siempre hablo con él y damos mucha risa porque de la forma que habla y todo. Y le digo, oye, estoy viviendo aquí en Monterrey, vente para acá. No, 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 de aquí de mi pueblo no salgo. Está virutas, loco, loco Alex. Alex Fernández es un caso, ¿no? No. Un tipo, un personaje. Un personaje total. ¿Cuántas veces en el entrenamiento nosotros íbamos a entrenar? Y al rato, ¿dónde está Alex? Ya estaba, en la alberca. Y Herrera, ¿dónde está Alex? Ah, pues ya se fue. Dice que le dolía. No, vete por él. Va, doctor, vete por ahí. Para buscarlo. Lo traigo aquí. Y Herrera, venía Alex. ¿Qué pasó? Oye, güey. Vas a salir del entrenamiento. Tienes que avisar. ¿Cómo que sales? Y no avisa a nadie. Tienes que ir atrás de ti. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? No, es que me dolió. Y me fui. Me fui. ¿Cómo? Pero avisa. Oye, me estoy yendo. Me estoy saliendo. ¿Cómo sales así? No avisa a nadie. Personaje. Siempre hacía eso. Estaba loco, loco de todo. Que le tocó una lesión muy fuerte cuando, ah, pues cuando era tu compañero. De hecho, él no juega a la final. Sí, claro. Por la lesión, la rodilla. Sí. Y a él le tocó la rodilla. Una vez escuché a Miguel Herrera platicar una anécdota que llegó Alex el día de la final buscando su uniforme, ¿no? Y que le dijo, profe, Miguel, yo estoy listo para jugar. ¿Cómo? Si te acaban de operar. Y que no, no, y que donde quiso hacer un movimiento, que, ay, que no puede, pues te estamos diciendo. Era un personaje, el personaje. Alex estaba loco, loco. Y te decía de todo, te aventaba todo, güey. Estaba loco, muy buenísima gente. Mira, este es tu podcast. Tú eres el invitado, pero te voy a contar ahora que hables con Alex. Pregúntale. Alex tiene un muy buen amigo que es el Pastor Lozano. Fue jugador de Tigres. Ajá. Uno de los mejores jugadores. Sí, sí, sí. Regio Montano. Hubo con él en la Morelia, ¿no? En Morelia. Y el pastor, tengo entendido, que se retira. Y como que Alex le dijo de que no, ya tiene una buena relación contigo. Creo que lo ha conseguido. Y que un día hablando por teléfono, le dice Alex, oye, este, habla de mí allá en Tigres, en Monterrey, a ver qué tal. Y el pastor habló con un directivo de Tigres. Oye, Alex no trae equipo, va a ir al draft para que lo cierres, está en plenitud, tiene lo suyo, pero te conviene, es un buen jugador, va a hacer goles. Y ya le dice al pastor, Alex, ya estás listo, vas a jugar en Monterrey la próxima temporada. Ah, perfecto, entonces yo, sí, tú llegas ahí al draft, busca a la gente, tienes que hacer en Monterrey. Ya está todo arreglado. Pero en Tigres, ¿verdad? Pues llega Alex, y tengo entendido que llega con Salvador. Algún día le preguntaré a Luis Miguel Salvador, con este cara, y llega a la mesa del Monterrey, al draft, tú sabes cómo era el draft. Sí. Oigan, pues, ¿cómo ven? Pues yo cobro tanto. Ah, sí, no, hombre, vente de aquí, fírmale. Ya eres de nosotros. Y el pastor lo había cerrado para jugar en Tigres. No, manche. Y llega a hablar, oye, ya está. No puede ser. Pastor, ya. Ya, ya firmé. Ya firmé, ya firmé, ya estoy listo. Juega en Monterrey la próxima temporada. Ah, perfecto, y habla el pastor con la gente de Tigres. Oye, entonces ya, no, ni se nos acercó, ya juega a jugar en Monterrey. ¿Cómo? Si yo les dije a ustedes y le dije a él, y a Alex, oye, Alex, te dije que ibas a jugar en Monterrey, pero con Tigres. No, yo fui con Monterrey, ya voy a jugar con Monterrey. Y había firmado. Entonces, sí es verdad lo que cuenta el pastor, sí te creo. Pues sí, no, está, está loco. Está, o sea, hace cosas que dice, no puede ser, Alex. O sea, eso de salir del entrenamiento, o salir, o le decir algo a Herrera. Oye, Alex, ¿ah, se dice? Ah, no, que no sé qué. Y ya, ya. Y se iba. Y se iba. Y Herrera le miraba, que está loco. Ya, déjalo, déjalo. Vamos a entrenar, seguimos entrenando. Pero al final lo hacía en la cancha, ¿no? Sí. Era un súper crack. No, no, no. Un crack, un crack. La facilidad que tenía para hacer goles, yo te digo, o sea, era increíble. Era increíble. La facilidad que tenía dentro del área para hacer goles, era... Siempre me gustó mucho. Desde la época que jugaba ahí con Morelia, allá, y después de aquí en Monterrey. ¿Se entendían bien ustedes como Rosinelli? Ajá. No, no, no. Muy bien. Y me decía, si llega al fondo, primer palo. El segundo está aquí. No, no, no. Primero palo para mí, que yo tengo que hacer goles. Era un personaje ese Alex. ¿Te tocó Alex, Guille, Arellano? No, Arellano, Casartelli, Lucho, Elviti, Baloy. No, el equipazo que tenía, ¿no? Sí, ese Rayos mereció un título, ¿no? Sí, me decía, de verdad que sí, era increíble. Y te digo, la forma que se jugaba era hermosa, muy bonita.